a la picha le dieron para mí también bobes y hasta la andaba bonito cuatro ojitos le decían así la vez y le decía de henry de verdad nada es que aquí hacía si no te hace nada pero ahora si le vamos a mi casa por eso estamos diciendo de que aquí no haría nada porque sabe de qué se trata pero si a la vez y le dijera en río venía a mi casa veíamos que fuera de todo de vídeo y de todo vaya hoy es que yo sé que ustedes han quedado en que no son nada problema que vos estás clavada exactamente preguntar la chiclín cómo comenzó con armando como amigo con derecho y pregunta dónde terminó ay dios ya más clavada que a ver qué pregunta de la vez y con él con el de ya va cómo comenzó como amigos con derecho como terminó bien clavada como ha comenzado paterna con la chiclín como amigo con derecho como va a terminar bien clavado con quien con paterna vaya pues ha empezado como amigos el derecho va a llegar la otra semana no dije los dos pero si yo conociendo para tener que esté pasado ah bueno depende de la mujer cabalgo no ha salido tan padre era chiclín está bien está bien o sabes algo la presa sabe algo morillo no lo ha visto acariciándose quizás y así es que un abrazo a cualquiera le puede dar no abrazo no porque obviamente no pero si máscada 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 nervioso mamisita paterna dale un poquito somos amigos en cámara hasta rojita de ponera de 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 celoso me digo que tienes que estar reclamando ahí ya me me contestaba me contestaba me contestaba me está trabajando me está trabajando ya viene para acá entonces ya viene para acá como tu poder no creo seguramente ahorita no porque le llamó el diablo a decirle a joder quieren vaya como vamos con la pupusa alguien que le falte algo vamos a ver si la gente ya está haciendo algo a la plancha pero obviamente a quien le va a ayudar a nadie a los de las pupusas locas grandes lo que pasa es como está fácil porque son poquitas pupusas que se van a hacer pero lo que está más difícil son las pupusas pupupisas las grandes pero ahí está P y la norma y gilo porque sobró pero en los que tengo confianza yo en P y la norma nomás y la chicle que le dije que le ayudara pero no porque se quedó con paterna y yo no quiso dejar no quiso irse para el otro grupo sino que se quedó con paterna sabe por qué pero y yo no lo estaba la tuya con quien vas con la de piña ah no mucho calor ah heladito con hielo sí pero con hielo ya ay viejo voy a tener aquí este qué lindo qué decir de verdad lo que digo no 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 está bien no está bien porque cuántos años tenéis ya 23 tengo todavía 23 ya está para tener un baby no toda la gente me dice que por qué no me he casado que por qué no me he acompañado si estamos hablando ya de algo de algo serio así ya o sea tus cargos ahorita como que es que muchos me ven que porque tengo está la casa todavía no terminada pero ahí está la casa entonces muchos ya quieren que yo me independice pero que con un hombre o sea pues ya lo llevaste solo te falta terminar la fosa de ahí para hasta el hombre que en ella te faltan nomás los muebles de la cocina y el hombre no el hombre ya no perdón solo los muebles de la cocina y la fosa no está bien viejo tal vez le ayude un poquito va a él depende depende no ella o el hombre no depende las posibilidades que tenga ajá y que si a ella le toca estar manteniendo la posibilidad porque ella la troca ella la de la casa ella la de las pertenencias y cuando mi primo es de la troca y cuando una persona decide digamos por ejemplo ponerse meta es porque algo anda ahí porque esta bicha que adelgazar es por algo ah es cierto yo ya sé por qué chocale por eso ganatelo bicha ajá 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 vamos a ver Heidi a vos te quería ver porque en realidad yo no te he visto cocinando nada 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 lipe quien ha hecho todo entre ustedes dos para que vos imagínate y ya mira hasta quemado anda el pobre bicho ha enchilado imagínate Heidi hay que ayudarle a lipe no es que no es que de birrionda imagínate no te he ayudado nada no si hay que ayudarle a lipe pobrecito yo me confía porque es el que puede que no me quede dos horas pasando en el baño para ver dónde pero dos horas en el baño y en el teléfono yo creo que sí no sé dice por qué pero ponerte a trabajar hija ve cómo vamos a ir con las pupus estamos haciendo las pruebas ahorita pero este media libra media libra abajo o media libra arriba ¿dónde hay? sería una libra de masa o también una porfa sería una libra de masa una libra de masa media libra y media libra media abajo media arriba y los demás ingredientes no sé cuánto le damos el torno ah pero pesado también una y media o no hay maíz la masa no es que es que una es libre y media era de masa es que ahorita prueba apenas va van a hacer la de libra esa puede ser para las bichas la de libre y media puede ser para los hombres ahorita les pruebas nomás entonces va a ser en la plancha para ver cómo la vamos a manipular también pues se manda comprar aunque sea más seca si no alcanzan o si no se debe maíz más seca sería yo probo lo que yo y no lo he probado todavía y mira la mexicana no sabe si puso más maíz a cosa el que dijo que iba a poner no es que bruta si prácticamente la masa es lo mismo la cantidad de frijoles lástima que no me preguntó en frente de julio me hubiera preguntado todo lo que me estaba preguntando ahí con el diablo julio anda con todo eso es lo que pasa que yo no sé si ahorita ya no anda con su relación no ya no ha dado un cambio ya sabés cuando ya sabés en el canal como es julio verdad cuando gracias cuando julio está solterito aquí anda al 100 ahora hasta él le di la cámara para que fuera a grabar allá a la si no ya no se va ya no se va ya no se va lo que pasa que desde que ustedes se fueron para allá para México a mí me escribía todos los días me escribía que cuando me voy a dejar bien que quieren ir a la casa que no sé qué y así entonces no tiene nada que perder ya no tiene nada con eso ah bueno es cierto entonces él me decía que saliéramos que cuando íbamos a salir a los otros y así va entonces esto es los otros no son las a comer así que él me tiraba indirectas que ajá que chuchuchuch me tiraba indirectas entonces celosa para comer con la compusa me acordás ay Dios yo también pensaba lo mismo no creen entonces me decía entonces Andy entonces cuando andaba por canvier Aprovechando que el día temprano y todo. Entonces cuando le dije, él bien lindo, tan amable, siempre me invitaba, mamá. Y se acuerda que una vez usted me dijo, me contó que cuando iban a ir a termos de río o algo así, que él me había dicho primero que se quiera juntar, mamá, era por lo mismo, porque en ese entonces... Andaba bien amable. Ajá, así va. Entonces yo nunca le dije que sí, siempre le decía que estaba ocupada, porque es cierto, por esos días estaba muy ocupada, esos días que ustedes fueron. Entonces, este, y así, y cuando hace poquito él me preguntó que ya tenía un niño, no me acuerdo de qué estábamos hablando entre todos, y yo le dije que, ah, en la bocana fue, yo le dije que ya tenía pareja, y yo me dijo, mamá, pues ya no, ya no puede seguir luchándome. Y cuando ahorita ya no, oiga, oiga. ¿Quién, quién, quién? Es Julio. Cuando Julio me abraza a alguien, te lo he dicho, bien enojado. Ah, Julio lo hizo. Porque ahora que anda como que el Choco fue arrancar, que así va, o a veces cuando vos me abrazaron, mire, ahora, peli, lo voy a contar ahora, lo que pasó ahora. Espérame, aquel día me fijé en la reunión cuando estábamos hablando de Choco y ella, Julio estaba atrás, yo lo vi la cara, que puso. Ahora, la Katy estaba diciendo que Choco se viste mejor, y que todo eso dijo, pues sí, como está defendiendo al Choco, que no se quede, si es enojado, con la cámara, pero es enojado. No, es enojado. Entre ellos, o sea, no es que necesariamente pasó algo bajada. ¿Con quién, con quién? Con la Katy, Julio, pero, este, como, no sé si él había dado alas en ese tiempo o qué, pero la vez que fuimos al hospital por lo del pop, como que, no sé, como que habían peleado, no sé qué pasó entre ellos, y entonces vino Julio y, este, te guasi en el micro, sabes, con todo, vino y dijo, este, esto me pasa por encariñarme a las personas, que soy un pensativo. No, es que fue así, no, porque esta vez... No, es que fue así, no, porque esta vez... No, es que fue así, no, porque esta vez... No, es que fue así, no. No, es que fue así, no. Bueno, cuando cualquier alguien era. No, es que yo iba hablando. No, es que eso de la familia estuviera. Pero no era que por la Katy, no era por la Katy, de esa vez sí, no era por la Katy. Esa vez era por la misma, de siempre. Pero nada que ver con la Katy. ¿Fue cuando empezaba a tener problemas? No, es que, porque como yo, como que había dado una gran confianza con él, y me andaba contando, pero no era por ella. No, no era por ella. No, no era por ella. Pero sí, pero... Pero sí se pone celosa por la Katy. Sí, se pone celosa. Pero él no es así como, como... De broma. Como de... Cuando él dice que se enoja, porque a mí también me lo ha dicho, va, entonces lo hace de una manera... No te enojes, no te enojes, así va. ¿Con chantaje? Con chantaje. Con el portal de manipulación. Ah, manipulación. Pero es que, es que, es que, es que Julio a la vez y siempre, siempre lo ha tirado. Lo que pasa es que cuando, cuando está con la relación, dice que no, que a la vez, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ahora que hasta dijo que aunque te le pusieras así, le digo, no. Igual que, igual que Armando, lo mismo decía también.